La noche mandó yo Mañana mandé El quien gira Esta noche voy A poner 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 De Barcelona Valencia Que de Valencia Que de Sevilla Que se arreglan La guitarra Cantando Por si Que yo A poner A Upon Aeration A A A ¡A la montaña! ¡A la montaña! ¡A la montaña! ¡A la montaña! Si quieres que te cambie, dame doblone, dame doblone, ¡Que se armoné a calecrán! ¡Que a los corazones, calabacil y calabazón! ¡Que te dicisito, lo mató Dios! ¡A la montaña! ¡A la montaña! ¡A la montaña! Amparo, el que te llama Amparo El enfermo busca la vidión Yo lo busco y no lo veo El enfermo busca la vidión Y la mancha. El enfermo busca la vidión El enfermo busca la vidión Eres modernista y pobre Vamos, le da la canela y la comemos, señores ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!